La piedra la tuve yo Y en la calle San Pedro La piedra la tuve yo La piedra viste con usted Pero tus amores no Pero tus amores no Y en la calle San Pedro Que aquí una reina pa' ti Hasta la piedra tu madre Que aquí una reina pa' ti Hasta la piedra tu madre Que la reina pa' ti Que la reina pa' ti Hasta la piedra tu madre Y ponte el mate o bajero Levanta que aguarda entera Y ponte el mate o bajero Y danos una corriente A mí y a mi compañero A mí y a mi compañero Levanta que aguarda entera A mí y a mi compañero Y al pasar Pues al pico A mí y a mi compañero ¡Gracias!